Vamos a calcular este límite. Primero vamos a sustituir pi sobre 4 aquí en lugar de la x. 2 por pi sobre 4 es pi sobre 2. Aquí es pi, entonces nos queda pi menos pi. ¿Cuánto es el seno de pi sobre 2 radianes? Nosotros ya sabemos que eso es 1. Pi menos pi es 0. Arriba también tenemos 0. Llegamos a esta forma indeterminada. Vamos a borrar eso para tratar de hacer el problema de otra manera. ¿Qué les parece si efectuamos un cambio de variable? Vamos a tomar pi menos 4x como u, por ejemplo. Entonces tenemos lo siguiente. Cuando x tiende a pi sobre 4, ¿hacia dónde tiende u? Si aquí ponemos pi sobre 4 en lugar de la x, eso nos da u. La u sería pi menos 4 por pi sobre 4. Aquí tenemos pi, ya que este 4 y este 4 se cancelan, esto nos da 0. Eso quiere decir que cuando x tiende a pi sobre 4, la u tiende a 0. Pi menos 4x es u, pero arriba tenemos 1 menos seno de 2 por x. ¿Cuánto es x en términos de u? Eso lo podemos despejar de aquí. Vamos a despejar x en términos de u. Este pi lo pasamos a restar para acá y nos queda menos 4x es igual a u menos pi. Luego este menos 4, que multiplica la x, lo pasamos a dividir. Nos queda que x es igual a u menos pi entre menos 4. O sea, que la x es u entre menos 4, es esto. Luego, menos pi entre menos 4 es más pi sobre 4. Esto se puede poner como pi entre 4 menos u entre 4. Entonces, x es esto. Quiere decir... Aquí es 2 por pi sobre 4 es pi sobre 2. Luego, menos 2 por 1 sobre 4 es 1 sobre 2. Aquí en esta parte, podemos emplear esta identidad trigonométrica. La voy a poner acá. Seno de a menos b, pi sobre 2 sería la a, u sobre 2 sería la b. Vamos a continuar acá. Vamos a continuar acá. Entonces, en lugar de esto, vamos a colocar esto. Pero como aquí hay un signo menos, vamos a poner aquí menos y aquí más. Sería menos seno de a, o sea, de pi sobre 2. Coseno de b es coseno de u sobre 2. Coseno de a, o sea, de pi sobre 2. Coseno de b, o sea, de u sobre 2. Coseno de b, o sea, de pi sobre 2. Coseno de b, o sea, de pi sobre 2. Esto sobre u. Resulta que seno de pi sobre 2 es 1. Eso ya lo sabemos. También se puede calcular con una calculadora. Luego coseno de u sobre 2. Coseno de pi sobre 2 es 0. Sería más 0 por seno de u sobre 2. Este término se cancela porque 0 por seno es 0. Este 1 no lo escribimos. Y esto dijimos que ya no. Este límite se puede calcular fácilmente por medio de un cambio de variable. Y empleando otro resultado que ya sabemos. El cambio de variable que vamos a emplear aquí es u sobre 2 igual a w. Si este 2 lo pasamos a multiplicar para acá queda que u es igual a 2w. Cuando u tiende a 0, ¿hacia dónde tiende w? Si aquí ponemos 0 en lugar de la u, nos queda que w es igual a 0 entre 2. O sea, 0. Quiere decir que cuando u tiende a 0, w también tiende a 0. Coseno aquí de u sobre 2, o sea de w. Sobre u. Pero u es 2w. Este 2 se puede sacar acá como un medio que multiplica al límite. Este límite ya lo hemos trabajado varias veces. Sabemos que es 0. O sea, este límite es 0. Entonces tenemos un medio por 0. O sea que el resultado del problema es 0. i delعمite es 0. se despegórico. Tanto la otra hay que ocupar. A este date nuestros al alegro de todo, es un medio por 5 grados de la misma opción. Gracias.